Finca en venta, El Ensueño, en Tampico Alto, Veracruz, kilómetro 79. Con un terreno de 13 hectáreas, se encuentra sobre una loma con una increíble vista al mar y a la laguna. Cuenta con una casa principal de un piso, con 420 metros cuadrados de construcción, que consta de tres recámaras, dos baños, sala, comedor y cocina integral. Además, una amplia terraza, asador y alberca. Agenda tu cita para conocerla.